Uno de los pokémones más populares, desfilaron por las calles de Yokohama en Japón. A su paso encontraron a cientos de fanáticos que llegaron hasta allí para verlos desfilar, pero también con el deseo de cazar pokémones digitales. Yokohama tiene un acuerdo especial con la compañía detrás de famosos muñecos y va a presentar más eventos como este de ahora en adelante, hasta las Olimpiadas de Tokio que serán en el 2020. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.